Diputado Arroyo, ¿qué opinión le merece esta discusión y este debate que hay en torno a esta denominada nueva ley de financiamiento de los partidos políticos? La verdad que la ley que está planteando el gobierno de financiamiento de los partidos políticos tiene algunos efectos positivos, sobre todo la bancarización de los aportes, que el que va a aportar algo lo va a traer un banco. Tiene otro efecto positivo, establecido con una planilla única de aportantes para que se puedan cruzar datos, y también que el 30% de los aportes que recibe el partido vaya a capacitación. Yo eso lo veo positivo. Ahora tiene dos aspectos muy negativos, y es lo que hace que nosotros votemos en contra si el gobierno no cambia este esquema. Uno es que permite que las empresas aporten directamente. Hoy es una cancha inclinada la política. El que tiene el Estado tiene casi todo. Hay un partido político en Argentina que tiene más capacidad de captar recursos de empresas que todo el resto. Esto lo que hace es aumentar la desproporción. Y en segundo lugar, me parece que hay un punto con el tema de que permite que las cuentas que tiene un partido las pueda tener un banco privado. La política es la actividad pública por naturaleza. La tarea es que esté asociada a un banco público. Realmente me parece que esos dos aspectos son muy complicados. Nosotros por eso vamos a votar en general en contra de este proyecto, y después vamos a tratar en cada artículo de incorporar estas cuestiones que estoy diciendo. Respecto de esto, de lo que significa la ley, y cómo se trata de normar el aporte de las empresas, ¿no estaría implícito el reconocimiento del Estado de que esto es necesario hacerlo en estos términos? Porque hay otros organismos del Estado que no están cumpliendo con su rol, como por ejemplo la AFIP, para perseguir la evasión, la ilusión. ¿En el caso del Ministerio de Justicia, perseguir al narcotráfico? Bueno, está claro que en el fondo lo que está diciendo el Estado es la AFIP, la Oficina Anticorrupción, distintos tipos de organismos no están controlando seriamente dónde van los fondos y cómo, y es evidente que las campañas son costosísimas, o sea que es evidente que alguien las aporta. Pero en ese plano, si hacemos una buena ley, impedimos el financiamiento de las empresas, dejamos que si los particulares puedan aportar, yo no tengo ningún problema, el que quiere participar, aportar en su causa, en su partido lo haga, si hacemos eso, por lo menos estaríamos transparentando en serio. Si no es una ley que se queda en mitad de camino, tiene avance, pero la verdad que no es esto que necesita la Argentina hoy, y en el fondo la apertura al financiamiento de las empresas va a desequilibrar más la situación. Ese uso le hace a ver entender qué otro aspecto habría que haber instrumentado dentro del articulado de ley, como para que tenga una efectividad mayor a la que en este momento se está discutiendo. Tendría que haber controles mucho más claros, obligar a que la presentación de lo que llamamos nosotros la declaración de patrimonio sea menos espaciada que cada año. Tendría que haber controles y un esquema de auditoría muy permanente sobre los partidos políticos. Debería haber un Estado que controle, así que como controla la AFIP a los ciudadanos, que se pasa de algo que no pagó y tiene un lío, a los partidos políticos. Hay algunas figuras que han sido discriminadas. Hay figuras de existencia visible y existencia ideal dentro del marco del derecho. Están las personas jurídicas. Las personas jurídicas también son los sindicatos. Sin embargo, esta persona jurídica ha sido de alguna forma separada y discriminada. Exactamente. Es así, en realidad, la coherente en este esquema hubiera sido incorporar los sindicatos también sin incorporar las empresas. A mí me parece que lo razonable en este contexto argentino es solo que personas físicas, personas puedan aportar y nadie más. ¿Es una privatización de la política a mitad o semilla? Es un avance en la privatización de la política. Es un esquema corto, hasta el 2%, pero el 2% de una campaña electoral es mucha plata. Es un avance en la privatización de la política. Es una ley de lobby encubierta. Es una ley que va a simplificarle la vida al que quiere hacer lobby. Va a simplificarle la vida al que quiere interactuar. Va a simplificarle la vida a la empresa que aporta determinados partidos. Y después dice, bueno, yo te acompañé, entonces quiero tal cosa.